Algunos autores retratan con extrema fidelidad aspectos particulares de su propia vida, asumiendo el entorno como un espacio propicio para la elaboración de sus obras. En los libros de esta autora inmortal es posible encontrar precisamente la crónica emocional del tiempo que le correspondió vivir, dado que nos ofrece una presentación del amor romántico y del sinsabor de la condición de clase propias, del contexto histórico. Prepárate, porque en este nuevo vídeo de Frases de la Vida te presentaremos 10 libros de Jane Austen imprescindibles. 10 libros de Jane Austen, la escritora de una época. 1. Sentido y sensibilidad, 1811. Esta primera novela nos introduce en la línea argumental básica de todos los libros de Jane Austen, la cual refleja la condición de la mujer en la sociedad agraria británica del siglo XVIII. En la obra, dos hermanas huérfanas deben luchar contra la adversidad en la fortuna y el matrimonio. A pesar de estar inmersas en una sociedad que las mantiene excluidas por diversas razones, sobre todo a nivel de las diferencias de clase, es una interesante visión de la sociedad inglesa del periodo georquiano, principalmente respecto al abordaje de sus prejuicios infinitos y de su calidad humana. 2. Orgullo y prejuicio, 1813. La autora utiliza el tono irónico para crear su mejor novela, situada en un ambiente que nuevamente se encuentra con temáticas como el matrimonio, las clases sociales y la discriminación de las mujeres. La trama gira en torno al matrimonio entendido como contrato de conveniencias, sobre todo para el hombre rico y la mujer casadera. El argumento propone confrontaciones entre las ideas conservadoras de la época, estimuladas por el pensamiento social predominante, reflejado en el orgullo masculino y clasista de Fitz William, y su contraste con los prejuicios evidenciados por Elizabeth. Una obra sencilla y romántica, al igual que su adaptación cinematográfica. 3. Mansfield Park, 1814. Nos encontramos con una obra de tono directo y narrativa madura, fruto de la decepción de la autora frente a la sociedad a la que pertenece. Su protagonista es una niña de una familia venida a menos, que debe ser criada por sus parientes cercanos en el medio rural inglés. Las diferencias de clase se muestran ineludibles y centrales en esta novela, así como los matices éticos de cada personaje y sus perspectivas dispares en relación con el matrimonio y la moral. Entretenida y con un estilo sobrio, aunque sin perder la oscuridad, que todas estas temáticas pueden generar. 4. Emma, 1815. Aquí la autora retoma la vena cómica de sus anteriores producciones a través de una reflexión sobre el compromiso y el romance, y cómo éstos pueden contraponerse y fundirse dentro de una misma situación. Emma, orgullosa y dueña de un notable conocimiento sobre los asuntos del corazón, intenta arreglar la vida de todos, a excepción de la propia. Sus gestiones de casamentera local dan lugar a los enredos típicos que se nos presentan con frecuencia en los libros de Jane Austen, con personajes de modales cuestionables e intereses poco adecuados que van, progresivamente, siendo descubiertos o rechazados. 5. La abadía de Northanger, 1817. En gran parte de los libros de Jane Austen, los reflectores se posan sobre mujeres que no salen de sus propios entornos. Y la abadía de Northanger es una de las excepciones en las que la trama sucede fuera del contexto familiar de la dama. Sin embargo, mantiene su preocupación por el matrimonio y por la manera de lograr la felicidad a través del mismo. En este caso, el drama se encarnará en personajes como Catherine y Henry, conflictuados y amarrados a dos puntas, entre el querer y el deber. Descubre cómo termina la historia con la lectura de esta obra. 6. Persuasión, 1816. A lo largo de esta obra se puede observar un tono íntimo, casi autobiográfico, sobre el matrimonio y la necesidad de alcanzar la plenitud luego de la madurez. Anne, primera hija de un hombre insensible, debe postergar su propia felicidad matrimonial por los prejuicios existentes en la sociedad inglesa de la época. Sin embargo, y después de una sosegada madurez, la joven crece espiritual y emocionalmente, por lo que se encuentra preparada cuando su primer interés romántico regresa. 7. Lady Susan, 1874. Basada en un conjunto de cartas, en esta obra se pone de manifiesto la evolución de los personajes mediante la relación epistolar que mantiene a lo largo del tiempo. Lady Susan intenta casar a su hija, pero la considera como un producto poco apetecible por su limitada formación. La verdad oculta radicaría en la falta de sentimientos adecuados hacia su hija, siendo esto apreciado por otros personajes con un sentido de la ética más elevado. El estilo y la técnica son inmejorables, a pesar de tratarse de una suerte de obra experimental de sus primeros años. 8. Los Watson, 1850. Una novela corta que forma parte de los libros de Jane Austen publicados de manera póstuma. En la obra Emma Watson recibe la educación a la que expiraría cualquier joven inglesa de la época, refinada y de buen gusto, gracias a la preocupación de una tía rica. Sin embargo, el matrimonio en segundas nupcias de su padre la obliga a retornar a un ambiente que ya no es el suyo. El proceso de adaptación, así como el descubrimiento de su familia, son el marco propiciatorio para encontrar el amor y establecerse en la campiña inglesa. 9. Sanditon, 1817. El título de la obra hace referencia a un pueblo que permanece en la memoria de uno de los personajes, quien desea convertirlo en una ciudad. Charlotte conoce a este caballero, el señor Parker, y acepta su invitación a Sanditon, donde realizará un viaje emocional basado en el conocimiento de los habitantes del mismo. Así se desarrollará una trama interesante, pero sin un final a la vista. Sin embargo, la crítica la ha considerado una obra bien escrita y con aspectos de la madurez literaria de la autora que, lamentablemente, no pudo concluirla. 10. Juvenilía, 1917. Por diversas razones, los libros de Jane Austen nunca dejan de sorprendernos. En este caso, se trata de otra rareza de su producción literaria, puesto que realiza una revisión de sus obras de la adolescencia. El producto terminado posee una belleza indiscutible, dirigido sobre todo a su entorno familiar. Su interés fue precisamente que la reconocieran como una escritora de ciernes, y de allí su estilo diáfano y directo. Las obras presentan estados de ánimo muy diferentes a sus novelas de adulta, con la pureza e ingenuidad propias de la juventud. Tras esta semblanza, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Tal como puede observarse, Jane Austen marcó un antes y un después en el cosmos literario, tanto por la pureza y elegancia de su prosa, como por la manera en la que refleja el mundo en que le correspondió vivir. Cuéntanos, ¿has tenido la oportunidad de leer a esta autora? ¿Cuál de estos libros de Jane Austen ha llamado más tu atención? Déjanos tus impresiones en la sección de comentarios. Nos encantará saber de ti. No olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a Frases de la Vida. Nuevas citas y recomendaciones están llegando al canal. ¡Hasta pronto!